Fue a la discoteca, pa' ver si me conseguía una fresca Can I go so from, the song from the can, you know Me tomé mi trago y una princesa al paso combinado La vine con ganas, con esa carita de fama Ella miró o si ella pasó o no Ella se volteó con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y en seguida quise bailar a la pista Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare Ok Tato, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Chilo, me quité el anillo, despacito me lo metí en el bolsillo Vi un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasado y en seguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que esto es moja, caracol Ahí está, ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón No pare, no pare, no pare Un poquito más suave Un poquito más suave Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela No pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare ¡Eh!